¡Hola! Hola, los saludo desde Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques y les doy la bienvenida a Hechos que Conectan, el programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy Luisa Fernanda López y hoy voy a encontrarme con un beneficiario del programa Misión TIC, que ha reforzado sus conocimientos y desarrollado sus habilidades para convertirse en un programador y hasta trabaja para un gigante de la tecnología. El manejo y desarrollo de lenguajes informáticos es una de las profesiones más buscadas en el mundo por las empresas y para los formados por el programa Misión TIC se les abre un mundo laboral bastante grande. Entre ellos se encuentran el emprendimiento, la enseñanza o hasta el mantenimiento de software. Cuando escucho hablar de la expresión código o máquina, no sé si están hablando de un videojuego o de pronto a reparar computadores antiguos. Yo tengo muchísimas ganas de conocer qué opina la gente y de paso confirmar a ver si no estoy muy equivocada. Acompáñenme a averiguarlo en Sigue el Hilo. ¿Qué es el código de máquinas? Es el lenguaje que pueden interpretar ordenadores y otros sistemas computacionales. ¿El código de máquinas? No, la verdad no sé qué es. ¿Será de pronto esto cómo acciona o cómo se mueve una máquina? Los computadores siguen instrucciones escritas por humanos, pero antes que los inventaran, esas instrucciones se le daban a otras máquinas. El código máquina no es más que el conjunto de instrucciones que fueron creadas para estos inventos. Tras la llegada a los computadores, se les dice así a las instrucciones compuestas por códigos binarios. Las primeras instrucciones dadas a una máquina se remontan a 1725 con Basil Motion, cuando se hicieron papeles perforados para que los telares tejieran tapetes con diseños complejos. Con el tiempo, estos papeles perforados almacenaban cualquier tipo de información, diseños de alfombras, música, ecuaciones o código binario. En 1820 se usan para hacer cálculos matemáticos con la máquina analítica de Charles Babbage, considerada el primer computador de la historia. Para esta máquina, Ada Lovelace escribió un algoritmo que permitió resolver ecuaciones complejas. Y al escribir un conjunto de instrucciones para este computador, esta gran mujer se convirtió en la primera programadora de la historia. Pues me encanta saber que la primera persona en el mundo en programar código fue una mujer. Y yo ya tengo muchísimas, muchísimas preguntas que hacerle a nuestro invitado del día de hoy. William, bienvenido a Hechos que Conectan. ¿A ti también te causó curiosidad descubrir eso? Bueno, es interesante la participación de las mujeres en el mundo de la programación. De hecho, también la primera persona en encontrar el primer book en programación fue una mujer. Antiguamente los computadores eran grandísimos, del tamaño de un salón. Ellos tenían un inconveniente en el sistema, no estaba operando como ellos esperaban. Y ella fue la primera en darse cuenta que había un bicho, un insecto dentro del sistema afectando su funcionamiento. Y de ahí viene la palabra book. The book en inglés es insecto. De ahí se quedó implantado que un book es un error en el código de programación. Bueno, estos son datos que vamos a estar revelándole a todos nuestros televidentes durante nuestro programa. Y quiero empezar preguntándote, William, por tu experiencia en lo que fue el programa de emisión TIC. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué datos nos puedes regalar sobre ese principio en lo que fue este programa? Pues yo últimamente estaba muy conectado con todo el asunto de tecnología. Programas, de cursos, todo este asunto de la programación a través de redes sociales me di cuenta. ¿Y cómo fue todo el proceso de inscribirse? De cierta forma de conocer cuáles eran, digamos que los requisitos básicos para poder hacer parte del mismo. Revisé la información. En la página se podía ver el proceso de inscripción. Luego de esto hubo un examen de ingreso. Pues la verdad es un examen básico. No es nada muy complicado. Y ya después de esto, pues ya te van diciendo, bueno, elige qué horario te sirve. Porque también es importante saber que se adaptan al tiempo que de pronto uno disponga. Uno elige el horario y ya de ahí en adelante uno arranca el programa. ¿Y cualquier persona puede hacer parte de esta convocatoria? Porque, por ejemplo, para este año, dentro de este grupo de beneficiarios que se tengan, se va a priorizar a las mujeres. Sí, cualquier persona. Hay un área específica incluso para niños. Y de ahí en adelante cualquier persona puede ingresar al programa. ¿Cuáles son esos requisitos básicos que se deben tener en cuenta? De pronto, no sé, tener un supercomputador o ser un genio en las matemáticas. No, no, no se requiere ser un genio en matemáticas ni tampoco tener una máquina monstruosa con un computador básico. El típico computador de casa sirve. Bueno, William, antes de seguir ahondando un poco más en este tema, quiero invitarte para que juntos veamos el blog que nos ha preparado nuestra ministra Carmeligia Valderrama Rojas. Ella continúa recorriendo el país y tiene muy buenas noticias para todos los colombianos. En el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones trabajamos para acercar a los colombianos. Al uso y apropiación de las tecnologías, dándoles herramientas de fácil manejo y en múltiples formatos para que disfruten los beneficios de Internet. Llegamos con TIC. Es una estrategia pedagógica que llega a todos los rincones del territorio nacional, especialmente a las zonas rurales, para que más ciudadanos encuentren en Internet una herramienta que transforme sus vidas con mejores oportunidades. Hoy quiero invitarlos a que ingresen a www.llegamoscontic.gov.co y conozcan nuestros 10 cursos virtuales y gratuitos, completamente accesibles y certificados por MinTIC. Buscamos que cada contenido, estrategia y programa beneficie a los niños, a los adultos mayores, a los habitantes de zonas rurales, a las personas con discapacidad y a cualquier colombiano para poder hacer uso de las herramientas digitales, apropiándose de ellas y transformando su vida. Es con hechos, como estamos llevando Internet, además generando una verdadera cultura digital para todos los colombianos. Tierra linda sin celejo, tierra de mil acordeones, donde miles de corazones. Anunciaban tus canciones, pero llegó la pandemia y acabó, con todita esta alegría, acabó de una vez, con todas mis ambiciones. Pues prácticamente se acabó nuestro negocio, dependíamos de los músicos, ya que vendíamos repuestos y accesorios de acordeones. Y ese fue el gremio más afectado por la pandemia y por tal razón tuvimos que cerrar temporalmente nuestra sede. Bueno, en medio de la pandemia me entero de la convocatoria del ministerio por las redes sociales, exactamente por Facebook. Gracias al apoyo del ministerio y del gobierno pudimos llegar a más personas a nivel internacional. Constantemente nos escriben de Centroamérica. Podemos hacer descuentos en línea y las compras son muy rápidas, gracias al apoyo de las Mintit. Fueron momentos difíciles, donde creíamos que lo teníamos todo perdido, pero sí se puede y aquí vamos de nuevo. Compadre Eris, complaca a nuestros seguidores. A todos los colombianos, yo se los quiero decir, que se inscriban en los cursos, en los cursos del Mintit. William, y para seguir hablando de lo que es tu experiencia en el programa Misión TIC, ¿crees que cualquier persona puede cumplir con las metas que tiene el programa? Sí, cualquier persona puede aprender a programar y desarrollar bien el programa. Simplemente necesitas constancia y estudiar. Y en cuanto a las habilidades, ¿cuáles pudiste conocer, cuáles pudiste reforzar y desarrollar en medio de este programa? Destaco el liderazgo. El programa incentiva mucho el trabajo en equipo y para poder desarrollar los proyectos finales, trabajar en equipo sin liderazgo es muy difícil. Pues yo opté por asumir ese rol y fue algo que descubrí y me pareció muy chévere trabajar en el programa. William, ¿qué pensaste cuando te dijeron que tenías que tomar clases de coaching? ¿Esto qué tiene que ver con programar? Sí, en un principio también me pareció raro ver una materia de coaching en un curso de programación. Pero finalmente me di cuenta que es bastante importante porque nos ayuda a trabajar como personas, el crecimiento personal, saber tratar con las personas. Normalmente se piensa que las personas que programan son personas solitarias, pero no es así. Y es muy importante el trabajo en equipo ya que en empresas grandes y proyectos muy grandes el trabajo en equipo es indispensable. Entonces sí o sí como programador debes saber trabajar en equipo. Bueno William, a mí personalmente me sorprende mucho tu respuesta porque yo era de las que pensaba que de pronto un programador prefería trabajar solo. Y también me gusta mucho la idea de que todas las personas podamos tener ese acceso a este mundo de la programación. Y quiero invitarte a ti y a todas las personas para que continuemos conociendo otros detalles sobre este tema. Esta vez sobre el papel de la mujer programadora en la historia de la informática aquí en nuestra sección de la base de datos. El número de mujeres que actualmente trabaja desarrollando software es muy bajo comparado al de los hombres. Sin embargo, son muchas las que han destacado en la historia de la informática. De manejar cables, interruptores y tarjetas perforadoras en un principio, pasaron al desarrollo de lenguajes de programación e incluso fueron indispensables en la carrera espacial. Conozcamos algunas de las mujeres programadoras. La almirante Grace Hopper fue la creadora en 1951 de un programa que transformaba instrucciones en inglés en código máquina. Tras haber trabajado con computadores con funciones limitadas que se programaban perforando cintas de papel, propuso al departamento de defensa el desarrollo de un lenguaje de programación que pudiera correr en distintos computadores y para distintos propósitos en los negocios, desarrollando el primer compilador que entró en funcionamiento. Desde 1960, COBOL se mantiene estable y es usado por numerosos bancos, en supermercados, aerolíneas e incluso para vender tiquetes de cine. La historia de Margaret Hamilton también es muy interesante. Los computadores eran grandes máquinas que solo podían hacer una tarea a la vez, pero debido a las necesidades de la misión, Apolo 11 escribió el software para el computador de la nave, que consistía en un grupo de programas que le permitían hacer varias tareas a la vez y que en caso de emergencia solo ejecutaría las tareas más importantes. Para el momento del alunizaje, Buzz Aldrin tenía encendido por error un radar para el regreso que estaba sobrecargando el sistema. Este software le avisó sobre el problema y apagándolo, evitó que el comando de la nave fallara, logrando llegar a la luna. Desde entonces, estableció la profesión de la ingeniería de software. Otras mujeres como Dorothy Baugen en la división de cómputo de la NASA o las seis que trabajaron programando uno de los primeros computadores digitales, también tuvieron roles destacados en el uso y desarrollo de lenguajes de programación. Actualmente, cada vez más mujeres están siguiendo los pasos de estas pioneras y se espera que cada vez más colombianas se animen a ser protagonistas en las ciencias de la computación. Los invito hoy para que conozcan el impacto que ha generado en nuestra comunidad educativa el Internet gratuito. Lo bueno del Internet es que en todas las materias podemos buscar. Por ejemplo, si necesitamos un proyecto para lenguaje y podemos mirar qué proyecto podemos hacer. Nosotros como docentes tenemos una excelente opción o recurso para trabajar porque podemos llevar actividades que se pueden dar en línea y nos va a dar la oportunidad de que los estudiantes interactúen con las diferentes plataformas para adquirir más conocimientos, para afianzar ciertos procesos que desde las diferentes áreas podemos orientar. La verdad que el servicio de Internet gratuito que se ha implementado en la institución ha sido de mucho beneficio para la comunidad. El Ministerio TIC nos ha facilitado la información porque con el Internet yo no necesito estar todo el día saliendo de mi casa, pero yo sí puedo con el Internet buscar la información desde mi computador o mi celular. Este recurso ayuda para que los niños hagan sus tareas, complementen las actividades que los docentes dejan y también los padres de familia pues hagan sus diligencias en Internet. Invitar al Ministerio de las TIC a que continúe llevando este recurso tan significativo a las diferentes comunidades y como dice la frase, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Entonces la invitación es para que siga llevando conexión a todos los rincones del país. ¡Ellos se conectan! Hoy llegamos a Bolívar, departamento en el que ya se han instalado 52 zonas digitales y generado cerca de 216.256 conexiones. Uno de nuestros principales propósitos. Durante nuestro recorrido nos reunimos con los CEO, quienes son los líderes de la gestión estratégica de tecnologías de información, encargados de planificar, organizar, coordinar, gestionar y controlar la estrategia de uso y apropiación de las TIC. Igualmente impulsamos la iniciativa Navega TIC, programa que ya ha entregado en el departamento 12.404 SIM cards distribuidas en sus 46 municipios. De estas, 174 fueron entregadas en Santa Rosa, beneficiando a 83 estudiantes de la institución educativa Santa Rosa de Lima. Finalmente hemos compartido aquí en la plaza principal de Villanueva los beneficios de los hogares conectados, que en Bolívar ya son 11.646 beneficiados con nuestra iniciativa. En esta noche estamos entregando el reconocimiento a quienes han venido participando en uno de muchos proyectos que tenemos en marcha, que se denomina Abre Cámara. Aquí estamos apoyando a todo el sector audiovisual, de hecho estamos hablando de 1.2 billones de pesos que este gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, con hechos y en equipo, viene aportando. Da nuevas oportunidades a nuevos productores, a nuevas productoras. Han sido una fuente importante de alimentación y de fortalecimiento de las parrillas de los canales regionales. Abre Cámara ha permitido que nosotros como industria crezcamos, que maduremos, que la plata llegue a las regiones. Inviertan en sus producciones, inviertan en sus series, en sus contenidos, porque eso hace que después de todo esto, la gente los voltee a mirar y los empiece a contratar para hacer cosas mucho más interesantes. Estamos abriendo una convocatoria para más de 100 becas en el exterior de maestría, asociados a la ciencia y a la tecnología. Me sentí muy feliz cuando salí beneficiario, dado que un posgrado es difícil de obtener en nuestro país. Si terminan su curso y después trabajan un año a favor del país, va a condonársele la deuda en su totalidad. Ese 90% va a ser condonado. Y ya que nosotros conocemos más un poco sobre este tema, ahora William, quiero que todos los colombianos conozcan un poco más a fondo de tu trabajo. Por eso quiero saber qué es lo que más disfrutas de programar. Me gusta estar sentado, programando, concentrado, un poco como ese requerimiento en pensar cómo solucionar algún problema con la programación. Bueno, William, y yo quiero que, por favor, me expliques algo chiquitico de programar. Yo por lo menos no sé absolutamente nada, pero quiero aprovechar que tenemos tu computador y que me enseñes algo. Inicialmente, pues, abrimos algo que le llamamos el editor de código. Vamos a programar este microcontrolador con este software. Está cargando. Ahí compiló. ¿Y prendió? Prende y apaga cada un segundo. ¿Estarías donde estás de no haber participado en el programa de emisión TIC? No, claramente no. Gracias a Mintic logré acceder a una oferta laboral muy buena. Fue a través de la plataforma Interacpedia y, pues, también en el programa de emisión TIC. Y haciendo algo que llaman pitch de talento. De esa manera logré enganchar rápidamente a una empresa grande. William, ¿y te llegó a sorprender el hecho de que las puertas laborales se te llegasen a abrir tan rápido después de ser parte del programa de emisión TIC? Uno no espera acceder tan rápidamente a una oferta laboral. Entonces, sí me sorprendió bastante que una manera tan rápida pudiera acceder a esta oferta. ¿Y tú crees que existe un límite de edad para aprender a programar? No, cualquier persona puede aprender a programar. Hay programas para niños, personas mayores, cualquier, cualquier persona puede aprender a programar. ¿Crees que ha valido la pena todo el esfuerzo y el empeño que le has puesto al tema de la programación hasta el momento? Sí, ha valido muchísimo la pena. Requiere bastante esfuerzo, pero total, vale la pena. Quiero decirte que yo he aprendido muchas cosas. La primera de ellas es que no debemos ser unos genios para aprender a programar y que cualquier persona pueda acceder a esta información y que, como lo sabemos, pues este programa de emisión TIC puede tener a estudiantes, madres de familia, adultos que han tomado la decisión de programar y definitivamente de conocer más sobre esto. Y antes de finalizar, quiero que, por favor, tú le hagas una invitación a todos los colombianos para que se animen, para que hagan parte de este programa de emisión TIC y, ¿por qué no?, se puedan convertir como tú en unos grandes programadores. Quiero invitarlos a que se den la oportunidad de acceder al mundo de la programación, aprovechar estos espacios que brinda el Ministerio. Es algo gratuito y de verdad vale muchísimo la pena. William, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hechos que Conectan. Y ustedes ya saben, hacer parte de este mundo de la programación es una profesión que los va a recompensar muy bien a futuro. La carpeta ciudadana digital es súper importante, ya que no se evita trámites engorrosos. Nos resume básicamente en un archivo personal toda la información que reposan en las entidades del Estado. Bueno, saber que no tenemos ya, digamos, que cargar documentos en físico para cualquier proceso. Y dejar de realizar tantos trámites entre agencias. Quiere decir que la apropiación y uso de la tecnología para todos nosotros en Colombia realmente está generando una transformación digital. El proyecto de carpeta ciudadana es un proyecto que el Ministerio de Tecnología de Información viene gestando desde hace ya varios años. Hoy es una realidad y es una realidad para los colombianos. Me parece que, digamos, han avanzado en su forma de interactuar con las personas. Considero que esto nos va a permitir a los colombianos irnos abriendo campo en todo el término digital. Quiero invitar a todos los colombianos que ingresemos a www.gob.co y busquemos el enlace, el link de carpeta ciudadana y para poder acceder a todos los servicios y beneficios que esta tiene para todos nosotros. Es una herramienta que va a ser vital para nosotros, nos va a agilizar la tramitología. Puedes tener tus documentos necesarios de la EPS, cédula, registro de cámara y comercio, todo a la mano y en tu bolsillo siempre. Los invito de verdad para que usen esta plataforma, no solo con el compromiso también de que el respaldo del MinTIC, sino para la confiabilidad que da tener sus documentos de lugar seguro y confiado. Invito a los colombianos a que ingresen a la carpeta ciudadana digital para que se les facilite la vida. El arte es el medio más efectivo para la construcción de paz y transformación social. En el año 2017 llegamos mi mejor amigo y yo a la ciudad de Manizales para generar un espacio de entrenamiento en el método Barré, método que combina ballet, pilates y yoga con la idea de formar a futuro diferentes artistas para generar estrategias de promoción, difusión y publicidad para las empresas y para la comunidad. Estamos muy felices de haber sido seleccionados para recibir uno de los kits gratuitos para herramientas digitales a través de la estrategia soy.co del Ministerio de las TIC. Este kit tiene el dominio.com.co, también el hosting de nuestra página web. Gracias a esta estrategia tuvimos la oportunidad de agrandar el marco de visión, no solamente en la ciudad, donde invitamos a todas las personas para que conozcan todo lo que ofrecemos en aspectos de activaciones de marca, en aspectos de vender como tal las obras y actividades dentro del portafolio de servicios tanto a los colegios como a las empresas, vender los montajes escénicos para actividades pedagógicas. Estamos muy agradecidos con el Ministerio de las TIC porque gracias a estos programas y estos proyectos siguen impulsando las industrias culturales y creativas en todo el país y queremos invitarlos para que conozcan todo lo que hemos hecho en nuestra página web y sigan participando en todos los programas del Ministerio. Evita situaciones incómodas con lo que publicas o mientras navegas en internet. Por eso hoy te traigo 5 consejos para mejorar tu convivencia en las redes sociales y en las plataformas interactivas. El bullying no es divertido, a nadie le gusta, no te burles de la condición física, sexual o social de ninguna otra persona. Esto puede afectar severamente su autoestima. Cuando conozcas a alguien y tengas acceso a su información privada, no tienes derecho a publicarla. Ten cuidado cuando compartas pantallazos de chat y fotos y nunca, pero nunca, hagas denuncias sin pruebas. Si tienes la confianza para debatir con alguien, hazlo en persona. Esto evita que pierdas amistades o contactos laborales, todo por un comentario imprudente que pudiste haber publicado antes. Nunca promuevas discursos de odio. La xenofobia, el racismo, el clasismo y la intolerancia son un cáncer que afecta a nuestra sociedad. Y finalmente, denuncia de la forma correcta cualquier conducta ofensiva o perturbadora en los canales de las redes sociales que frecuentes. No olvides que también puedes denunciar casos de ciberacoso, casos de explotación sexual en menores de edad y delitos cibernéticos en las páginas teprotejo.org o en la página de la policía caivirtual.policia.gov.co. Chao. Y después de estos útiles consejos, quiero contarles que para mí ha sido impresionante darme cuenta que no son ni 10 ni 100, sino miles los programadores que se están formando por medio del programa Misión TIC y que continúen desarrollando sus habilidades digitales y además contribuyendo con la reactivación económica del país. No duden en escribirnos por medio de nuestro hashtag Hechos que Conectan, porque queremos seguir conociendo las historias de los colombianos que aprovechan las ventajas de hacer parte de la cultura digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hechos que Conectan hoy desde la ciudad bonita y mañana desde cualquier parte del país. Chao. Chao.